Cuando se aspira a grandes cosas se debe estar muy al pendiente de diferentes situaciones. En el caso del nuevo alcalde electo Jeffrey Montoya, su día electoral fue una montaña rusa de emociones. Desde muy temprano él experimentó la preocupación por el tardío inicio de la apertura de mesas en el Liceo Unesco. Todo tenía que salir bien en este que se convertiría en uno de los días más importantes de su carrera política. Muy contentos con este arranque, esperando que todo salga bien, que Dios ilumine al Cantón de Pérez de León en la decisión que se vaya a tomar hoy. Revisando detalles junto con todos los compañeros a nivel de mesas de votación, esperando que todo arranque con normalidad. En especial lo que tiene que ver con los compañeros que nos van a estar colaborando en las mesas. Todo está muy bien y esperando lo que es también la organización del toldo, la recepción, los guías, el sonido. Y esperando lo más importante, que la gente se acerque a votar y que aprovechemos esta jornada electoral para tomar esta decisión tan importante para el Cantón de Pérez de León. Pasada las 9 de la mañana llegó a Pavones en medio de un gran recibimiento y no era para menos. Aquí creció y en los pasillos de esta escuela inició el proceso educativo que hoy lo llevó a la alcaldía. Muy ilusionado, muy esperanzado. Hemos arrancado muy bien esta jornada electoral. A poco más de 3 horas de haber arrancado la organización, los guías, los toldos, la recepción de la gente, pues ha habido una muy buena respuesta hasta el momento. Y no es diferente. ¿Vamos a aprovechar a conversar con algunos colegas por acá? Y en este momento pues no es diferente mi recepción acá en el barrio donde he vivido desde el año 80 que nací. Así que mucho compromiso, mucha responsabilidad. Pero de la nostalgia de regresar a esta escuela, el rostro de Jeffrey sintió las lágrimas, esas de emoción que genera el estar acompañado de los padres. Este fue uno de los momentos más emotivos que vivió en esta jornada. Sí, pidiéndole a Dios, que Diosito me le dé, si fuera alcalde, que Dios me le dé mucha dirección y sabiduría más que todo, porque es algo muy difícil, es un cargo demasiado duro, es muy valiente que él quiera pelear este cargo. ¿Cuál es el sentimiento de Mari, también aprovechando, también que está aquí el padre de toda esta emoción, verdad, todo este traje indiano? Imagínese usted qué cosa más linda, qué bendición de Dios, que este hombre que sacó el sexto en esa escuela, esté hoy votando aquí para alcalde. Bueno, ahí lo estamos viendo, el cambio es muy grande en el partido de él y espero que eso sea bueno para él hoy, que sea un buen día y llegar a la presidencia de la alcaldía. Pero tras el llanto, la preocupación y la nostalgia de su día, llegó la alegría, sí, la alegría que genera el nombramiento a la alcaldía generaleña. Desde ya invita a quienes fueron sus rivales a dialogar para buscar un buen rumbo para el pueblo generaleño. Pues que aquí estamos, así como en su momento lo dijimos en campaña, cada uno de los otros nueve lo dijimos, lo dijimos, estamos a disposición de aquel que ganemos, bueno, acá estamos para atender puentes y pues ahí es donde vamos a iniciar ese proceso y estoy en toda la disposición de que así sea. Un gran reconocimiento a los otros nueve candidatos que estuvieron en esta campaña por el esfuerzo realizado, por hacer patria, por hacer democracia. Así fue como Jeffrey Montoya vivió su día, el día en el que se convirtió en alcalde de Pérez Celedón. ¡Gracias!